Carolina Feleriti Cuando la pena entra no hay quien la pueda Cuando la pena entra no hay quien la pueda Ni vino ni vida la le echan pa' afuera Más lindo es el mate y leche cuando los se van seguido Más lindo es cuando en el ocro viene el ojo titupido Y un aire de Buenos Aires tan lindo pa' querenciarse Tan fácil que pa' perderse, tan costoso pa' zafarse Para las otras no, pa' las del norte sí Para las que se invocan mis ansias locas de estar allí Para brindarles mi alma con esta zamba que canto aquí Pero vos no escuchas, palomita torcas Alguna vez vienes y otras te van Algarropa blanca y negra, llena de miel y dulzura Aloja, lo reza, baile, de buena pala composto En la fiesta santiagueña se baila esta chacarera Con cuella, guitarra y bombo la llama la algarropera ¡Vamos a Cuequita! ¡Vamos Azucena! ¡Muchas gracias! Bailando me parece, mimbre su cuerpo Marilla de membrillo hay, junco en el viento Nunca digas que no, negrita Nunca digas jamás, chinita Son cosas del amor, negrita Cosas del corazón Canción y guay no para cantar Canción y salla para bailar Canción y guay no para cantar Canción y salla para bailar Canción y guay no para cantar Canción y guay no para cantar Canción y guay no para cantar Esa